Todavía no Puse mi milagro de hoy Que cortas la vida, mi amor No voy a buscar Más consuelos tontos, no Si pasa algo malo esta vez Te voy a buscar En la oscuridad Yo no sé si pueda Volver a encontrarte amor Si Dios no me quiere En tu eternidad Sueño con que duermo No lleno mi bomba Un poquito para descarrecer a ser Y mientras tanto El sol se mueve Y no parece Involcarnos Mientras me quiero El sol se apaga Y si Dios queda en nada No existe Te amaré mucho más Te voy a encontrar En la oscuridad Un día con una de mis vidas Voy a intentar matarte Y no va a lograr ¿Cómo será Andar su olito Allá en la muerte? Ay mi amor Yo sin vos, sin tu sueño Yo no sabría Echarte de menos Soy un ladrón Que rojo un olor Y si te pierdo Camino a casa Ya te dije esto antes Linda mía Te voy a encontrar Y si te pierdo Y si te pierdo